Hola, gracias por conectarse. Esto es SofiTV, el programa de televisión por internet a través de la mula de Sofimania.p. Sofimania, esa manía tan humana de saber cuestionar, explorar, entender el mundo. Tenemos un programa lleno de cosas, así que empezamos de inmediato. Estamos con la compañía de Marco Cifuentes, periodista y especialista en redes. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por visitar SofiTV hoy. Para que nos cuentes de manera concisa y rápida este tema que parece un poco chino, pero que en realidad debería preocuparnos a todos porque a todos nos atañe. Se trata del TPP o Trans-Pacific Partnership. Es un tratado que tiene, hasta donde entiendo, tiene un capítulo de propiedad intelectual que concierne al internet y que podría poner en riesgo o en peligro precisamente la extensión de la libertad en internet. Cuéntanos un poquito qué ha pasado. Ha habido una reunión este fin de semana y hay una reunión bien importante de líderes a fin de mes, precisamente, para tratar esto. Claro, la reunión de este fin de semana ha sido en preparación. Un montón de activistas se han juntado para prepararse para la reunión de la ronda de negociaciones del TPP que va a ocurrir en Lima, me parece, el 20 algo de mayo. 24, 23 y 24 de mayo. Ah, ok. Y esta reunión, el campamento por la libertad que fue este fin de semana de activistas. Para informar a la prensa y a la gente que quiera enterarse de qué va el TPP, ¿no? Porque es un TLC que se está negociando sin que la gente sepa que se está negociando, ¿no? Es a puertas cerradas que se hace. Es totalmente a puertas cerradas. Y en verdad, para que la gente entienda, no es que esté mal que hay un tratado, ni el libre comercio, ni nada de eso. Si no es, ¿te acuerdas de la sopa? Sí. Esta cosa se llama sopa y todo el mundo se acuerda de sopa, ¿no? Porque Google y Wikipedia básicamente se levantaron y todo el mundo se enteró de qué trataba sopa y, digamos, es algo de común conocimiento. ¿Sopa provenía, digamos, ser impulsado por Estados Unidos? Era una ley que iba a ocurrir dentro de Estados Unidos e iba a afectar a todas estas empresas que están dentro de Estados Unidos. Como en Estados Unidos Acta y Sopa no han prosperado, que son las leyes internas que iban a hacer que se controle más Internet, lo que están tratando de hacer estos lobbies del entretenimiento y de los contenidos es mandar estas leyes afuera, en forma de tratados. Porque los tratados del libre comercio, como todo el mundo sabe, tienen un rango de leyes en los países. Entonces están exportando una legislación que es incluso más dura que la que tienen los mismos gringos adentro. Ok. ¿Y eso que en aras de ganar una porción de mercado por lo menos afuera? No, no. Simplemente se trata, o sea, lo que pasa con las industrias de contenido, con la industria del entretenimiento, este, no sé, si Hollywood o la gente que hace software, en fin, todas ellas, lo que hacen, esto para mí es mercantilismo, ¿no? O sea, es gente que no se está adaptando a un mercado que ha cambiado, el mercado ha cambiado, la gente ya no paga tanto o compra de maneras distintas o el hecho de cobrar por copia no es lo que debería ser, ya no es un modelo de negocio, ¿no? El copyright, el derecho por copia, eso no es un modelo de negocio, ¿no? Tú quieres, si tú te has bajado un libro legalmente en tu Kindle, deberías poder tenerlo en tu celular también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Deberían cobrarte una copia distinta. Hay muchos modelos de negocio exitosos, ¿no? Pero, digamos, se aferran al querer sacarle el jugo o sacarle la vuelta, cuando el modelo, como ha ido evolucionando, ha sido más bien, más libre que parametrado. El Happy Birthday es una canción que es un ejemplo que todo el mundo puede entender. El Happy Birthday es una canción que tiene copyright de Warner Brothers. Si tú subes a YouTube un video de la celebración de tu cumpleaños y cantan Happy Birthday, deberías pagarle algo a Warner Brothers. Eso es lo que quiere más o menos esto. Claro, ¿no? Entonces, como tú no le vas a pagar a Warner Brothers, ¿qué cosa es lo que implementa TPP, por ejemplo, que se está tratado que se están negociando fuerzas cerradas y que la gente no conoce? Entonces, el TPP lo que dice es, bueno, como tú, Claudia, no vas a pagarle directamente a Warner Brothers, lo que tiene que hacer YouTube es fiscalizar el contenido. Entonces, YouTube tiene que estar todo el rato viendo, que ya lo hace, ¿ah? Viendo que canciones tienen derechos o copyright y prohibirlas o censurarlas o que ya no... O por eso pasa, y le pasa a mucha gente ya, que esta canción no está disponible en tu país, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo. Y a eso, a nivel macro, implica que Google, por ejemplo, YouTube, Facebook, se convierten como en policías del contenido. Entonces, están todo el rato viendo qué puedes y qué no puedes poner en tu... Ok, y para que eso suceda, entonces, tienen que acordar con los gobiernos, ¿entiendo? Porque yo estoy entrando a la página del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, ¿no es cierto? Y dice acuerdoscomerciales.gov.pe, ¿no? Y dice acuerdos comerciales y hablan del acuerdo de asociación transpacífico, que es del que estamos hablando, del TPP. Y cuentan que además esto tiene como antecedente la cumbre de líderes de APEC del 2008. O sea, esto se viene negociando desde el 2008 y ha habido una serie de reuniones, de rondas de negociaciones con diferentes países, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile, Singapur, Vietnam, Malasia... O sea, todo el Pacífico, incluido Australia y Japón, ¿no? Y esta, la que viene a Lima, es la ronda número 17. Sí. Entonces, para terminar de armar el rompecabezas, lo que tú dices es para que ellos logren esto, lo que tienen que hacer es que a través de estos acuerdos de TLC, el gobierno... El TPP, el gobierno se comprometa a estas recepciones. Claro, y esa es parte de la negociación. El problema es que no conocemos la negociación. Tú entras a esa web de acuerdos comerciales y no hay más información al respecto. Todo lo que se sabe de todas estas leyes draconianas respecto a derechos de autor ha sido por filtraciones. Entonces, gente que ha filtrado los documentos y que, bueno, ya la gente se ha enterado. Entonces, además... Claro, perdona, mira, perdona, justamente de acuerdo a lo que dicen, ¿no? Dice, textos del acuerdo. Entonces, uno entra, ¿no? Haces clic, entras y dice, el acuerdo empezó a ser negociado por el Perú el 19 de marzo del 2010. Entonces, actualmente se encuentran trabajando para alcanzar un acuerdo y se encontrarán los textos disponibles de manera inmediata. ¿Cuándo? Después del cierre de las negociaciones. O sea, claro, cuando se cierran las negociaciones, cuando ya está todo... Cuando está la leche derramada, por no usar una metáfora más vulgar, ya, claro, ya está, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Bueno, la idea es presionar, ¿no? Y desde hace tiempo, algunos periodistas, activistas han estado presionando, hemos estado presionando al ministro, pero es mentira. O sea, por ejemplo, el ministro en la única declaración que ha dado, el ministro Silva, de Comercio Exterior, la única declaración que ha dado es dicho que el Perú no va a retroceder en materia de derechos intelectuales. Ya. Ya, pero eso es mentira, porque en otras de las filtraciones que ha habido, por ejemplo, el Perú ha sido el único que estuvo de acuerdo con una propuesta de Estados Unidos sobre el Fair Use. El Fair Use es el libre uso de material que tiene derecho, pero si usas, tienes, por ejemplo, fines educativos o fines de difusión, periodísticos, por ejemplo, lo puedes usar sin pagar por esos derechos. Eso, que es un concepto que en la legislación peruana, que es una legislación distinta, es la legislación romana que es distinta a la gringa. Eso ya está contemplado, ¿verdad? Pero si... Según la filtración, nosotros nos estaríamos allanando a esa restricción. A esa restricción, porque es una restricción que está afuera, que no está contemplada por la ley peruana, que es una norma, estaríamos importando una figura legal de los Estados Unidos. Ya, tengo que ir cerrando, pero lo que quisiera saber son dos cosas. Uno, presionar al ministro o al ministerio, ¿para qué? ¿Para que nos permitan ver estas documentaciones antes de las negociaciones o para exigirle qué serie de puntos? O sea, ¿qué es lo que se está tratando de...? Yo creo que hay dos pasos. El primer paso es de avisarle a la gente que esto existe y que, en verdad, uno puede escribir sus columnitas, pero llega a ser muy poca gente, mientras más gente se entere y mientras más gente sepa que esto es como una sopa, pero que estamos negociando con una sopa y que no vamos a llenar una sopa, es mejor, ¿no? Google y Wikipedia hicieron el trabajo con sopa, eso nos toca a nosotros, los peruanos, hacer el trabajo con el TPP. Y por el otro lado, el ministro es evidente que, bueno, si las negociaciones son multilaterales y son a puertas cerradas, por lo menos el Perú oficialmente debería decir nosotros, nuestra postura en materia de derechos de autor es esta y no vamos a retroceder. Pero de una manera oficial, no una declaración al paso mentirosa en Vasco o la que dio el ministro, ¿no? Y todos los que estamos a favor de que no cambie y no se restrinja las libertades en Internet, ¿dónde podemos juntarnos? ¿A dónde podemos recurrir? Gente que está viendo ahorita y dice, ya, ok, ¿dónde entro para ver cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos? Hay una página que es la que tú has estado viendo hace un ratito, que es... No, esa es la del gobierno. La del gobierno. Sí. Y tienes ahí la de la actividad que hemos hecho hace poco. Ah, ya, ya, la de la actividad del Campamento por la Libertad, ¿no? El Campamento por la Libertad. También pueden seguir el hashtag, este, Michi, Yara TPP, Yara con Y, ¿no? Como guarda, cuidado, Yara TPP, ¿no? Y ahí pueden seguir un montón de, este, pueden seguir las actividades de la gente que está organizándose, ¿no? O entrar en Google, simplemente entren a Campamento por la Libertad en Internet. Campamento por la Libertad en Internet. Internet, Perú, y ahí podemos juntarnos y organizarnos para hacer frente común, ¿no? Que es lo que interesa. Porque lo que pasa con estos temas de copyright es que en realidad es una fachada para limitar la libertad de expresión. Porque si tienes gente que está monitoreando antes de que tú publiques todo lo que dices, entonces eso es básicamente... Puede ser una herramienta para peores cosas si nos queremos poner mal pensados. Bueno, muchas gracias, Marco, por habernos acompañado y habernos alumbrado un poco, iluminado un poco el camino sobre el TPP, ya saben. Entren, entérense, infórmense y defiendan junto con nosotros esto que nos conviene a todos que nos suceda. Regresamos de inmediato. Tenemos a la gente del IGP porque nos va a explicar acerca de esta disposición de la NASA de apoyar al Perú con un avión sumamente espectacular, con un radar especial para detectar posibles erupciones volcánicas en nuestro país. También vamos a tener un enlace con el doctor Elmer Huerta a raíz de precisamente esta ley que se está debatiendo aquí en el Perú de la salud y alimentación, sobre todo para niños. Regresamos enseguida en Sofía TV.